hola hola que pasa chavales que tal como estamos bueno pues aquí seguimos en terror total en tanahan y bueno en esta ocasión le toca morir al avizor jura penas ya veis el robotito este que es más grande que yo bueno como siempre donde encontramos al avizor jura penas pues nos tenemos que venir aquí en la parte norte de la selva de tanahan en las ruinas de kranach vale ya la lo más lo más al norte de las ruinas en el bancal de la luz lejana vale esto ya es zona de nivel 100 elite y bueno las coordenadas exactas 26 1 31 6 ok aquí encontraremos al avizor jura penas como siempre qué más contras vamos a utilizar pues bueno el trío calavera el espíritu de agua pandaren con chorro de agua con remolino y con hyzer acrominius con deflagración arcana aullido y arrasar y al ídolo anubisat con machacar piel de piedra y desvío así que bueno una vez hemos visto ya dónde encontrarla y las mascotas que vamos a utilizar pues ya sabéis que comienza el combate venga ahí estaríamos como siempre lo primero que vamos a utilizar con nuestro nuestro tío con nuestro nuestro trío la primera va a ser geyser él nos tira la corrupción bill ya sabéis nos mete bastante daño a las tres mascotas y buffa a las dos compañeras suyas haciendo que reciban un 50% menos y que peguen un 50% más en la siguiente remolino ahí le dejamos las dos pegatinas ya y le hago las dos pegatinas en el cuerpo vamos a cambiar el crominius tiramos aullido ahí ya le ha puesto el aullido vale que aumenta el daño recibido un 100% vale y ahí con las dos pegatinas se ha quedado stuneado y aparte eso a 265 de vida vamos a tirar el arrasar con este lo matamos resucita aquí nos vuelve a tirar otra corrupción bill y con este con el segundo arrasar pues lo volvemos a matar así y nos curamos un poquito ahora aquí ya es más complicado vale porque tenemos los dos tucanes estos los dos picos sangre aquí con toda la vida así que uno gris el otro verde por ejemplo en esta ocasión pero no tienen las diez rondas de de rondas buffaos así que bueno ya veis que galletos que galletos dan la verdad que están tan fuertecitos ocho rondas le quedan vamos a sacar a éste a ver que por lo menos ponga alguna pegatina por ahí eso no a ver si le da habíamos colocado el geyser siete rondas les quedan y con éste me mata venga nos queda ya el ídolo anubisat así que lo primero que nos vamos a poner a no va a ser desvío es un golpe que vamos a evitar sí o sí y así pues bajamos una una rondita la siguiente sería piel de piedra ya van bajando las rondas ya les quedan cuatro y gracias al geyser pues tenemos una ronda que ellos no nos atacan así que quedan tres bueno la clave está en esa no en quitarle que pierdan el bufo vale ya le quedan dos rondas nos vamos a tirar desvío otra vez cuanto menos daño recibamos ahora mientras van buffaos pues mucho mejor y nos vamos a tirar para no creo que le matemos sería estaría ahí muy justo pero bueno vamos a darle venga ahí un golpecito ya no tiene buffo así que ya sí que sí esa muerta ya nos queda la mitad de nuestro ídolo contra el pico sangre este es más chunguillo este es verde ahí ha echado a volar así que ahora yo me pongo aquí mi desvío y este ataque lo falla venga y ahora ya 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 lo tenemos le damos al machacar este otra vez ya veis que ya nos hace nos hace muy poquito daño aparte nosotros nos vamos sanando con cada golpe y tal ya nos vamos a guardar el el desvío por si echase a volar ahora que no nos que no nos caiga en picado no que sea siempre hace bastante daño pero no va a llegar a ello ahí estarían muerto el avizor jura apenas y sus dos tucanes sus dos picos sangre ya he visto un combate pues quizá un poco más complicado que los demás por eso de que justo antes de morir tira la corrupción vil pero bueno más o menos lo que tenemos que hacer es hacer tiempo hasta que se le vaya las hasta que se le vaya el buffo a las a las compañeras del avizor si lo conseguimos pues ya vais poniéndose alguna pegatina de vez en cuando como la de la de geyser hay para que se quede estuneado el desvío viene muy bien tener tirarlo siempre que esté mientras están las mascotas bufadas así que se hace sencillo no y bueno poco más espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si ha sido así ya sabéis darle a la manita y recordar que para estar al tanto de todo aparte de suscribiros en la información del vídeo os dejo el enlace a wow pepe donde vais a encontrar el resto de combates de terror total en tanahan muchos otros combates de aquí de draenor y luego lo de siempre no como conseguir monturas mascotas juguetes la nueva guía de la ciudadela del fuego infernal y por muchas cositas más así que pasaros que no tiene desperdicio venga pues un saludo a cuidarse y nos vemos en la próxima hasta luego chao chao chau